Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo media para venderlo. ¡Hay media! ¡Hay media! ¡Hay media! Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Media, señora? Hola, media, por las dudas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo diga usted? ¡Acá, Nico! ¡Vamos! ¡Metele caño a la vieja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! Ok, maniga, acá el talento del bloque representando a toda la gente y a todos los barrios marginados con mucha humildad. No quiero pobreza, yo quiero igualdad. Un pan en la mesa y un par de sonrisas. Que no haiga dolor, que no haiga temor y que haiga un poquito de amor. No quiero pobreza, yo quiero igualdad Un pan en la mesa y un par de sonrisas Que no haya dolor, que no haya temor Y que haya un poquito de amor Te voy a ver a tal como es la vida en todos los ghettos Es tan difícil porque yo lo vivo y lo veo Yo mismo observo como mis amigos están yendo Y familiares que ya no encuentran su consuelo En esta canción yo siento que Dios me está usando Y está escribiéndome estas letras que yo estoy rapeando Muchas personas están muriendo a causa de un palazo Y a jueces que condenan a personas que nos hacen daño La policía también roba y mata Y siempre culpan a los pibes de la clase baja Políticos que llegan al poder y no resuelven nada Y en nuestras caras vemos como se roban la plata Lamentablemente hace tiempo estamos condenados Porque somos pobres y vivimos en barrios marginados El que roba también tiene el cuello blanco Y sin pistola con toda la plata del país se está quedando Mamá no tiene para comer, ¿qué vas a hacer? Le rezo yo para que cambie nuestra suerte No es nada errado ser delincuente En este presente Mamá no tiene para comer, ¿qué vas a hacer? Le rezo yo para que cambie nuestra suerte No es nada errado ser delincuente En este presente Tenía nueve el pibe cuando salía de casa Una casa humilde, uno techo de chapa A la escuela él iba y nunca le faltaba Preguntaba por papá, preguntaba por papá No es nada errado ser delincuente En este presente En este presente Que venga de la mano junto con todo el gobierno Yo soy el rapero que le va a ponerle un fin a todo Si hay necesidad Si hay necesidad, existe un derecho Si tengo que rapearlo voy hacia los cuatro vientos Yo no lo llego Yo no lo llego, soy un negro que viene del gueto Que solo exige que a mi gente le tenga respeto He pasado tantas cosas y sigo acaparado He perdido amigos y me siento devastado Estuve tras la reja de pequeño, no me la contaron En ese momento hice las cosas mal y no pagaron Mamá no tiene para comer, que vas a hacer Le rezo yo para que cambie nuestra suerte No es nada errado ser delincuente En este presente Mamá no tiene para comer, que vas a hacer Le rezo yo para que cambie nuestra suerte No es nada errado ser delincuente En este presente Ok maniga, acá están estos bloques de lápiz de la letra Estamos acá con el disco muy típico En conexión con Bufoy, algo el de producer Estamos representando la calle, los barrios marginados Y todos los vendedores ambulantes Ya, ah, ok, ah By the day promotion, ya No, ya estáis Bien, ya estáis Gracias.